La imagen del Santísimo Cristo del Grau, conocido popularmente como el Negret, fue recibida en la parroquia de Santa María del Mar, donde presidirá las fiestas que se celebran en su honor. Las fiestas dieron comienzo con el novenario el pasado 23 de abril y se remontan al año 1411, cuando la imagen llegó por mar a los antiguos poblados marítimos de Valencia. Este año, debido a la situación de pandemia, se suspendió la llegada de la imagen al puerto y la tradicional procesión por las calles del barrio marítimo de Valencia hasta la parroquia, donde se venera la imagen original del siglo XV. El domingo 2 de mayo tuvo lugar la celebración de consagración de la parroquia presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas. El lunes 3 de mayo, día de la festividad litúrgica del Cristo del Grau, se celebró la tradicional fiesta de la cruz. Los actos que se celebraron fueron una misa de descoberta de madrugada en Santa María del Mar, la misa rezada y la misa solemne. El lunes, por la situación de pandemia, tampoco pudo lugar la tradicional procesión por las calles del Grau, con la imagen del negret, llevada por devotos y acompañada por las imágenes de la Virgen de los Desamparados, la Virgen de la Asunción, el Ignum Crucis y la imagen de San Vicente Ferrer. La Virgen de la Asunción, el Ignum Crucis y la imagen de San Vicente Ferrer. La Virgen de la Asunción, el Ignum Crucis y la imagen de San Vicente Ferrer. La Virgen de la Asunción, el Ignum Crucis y la imagen de San Vicente Ferrer. La Virgen de la Asunción, el Ignum Crucis y la imagen de San Vicente Ferrer.